Hola, 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 bonito sábado a todos los que están disfrutando de toda la programación de Multimedios Televisión. Bienvenidos a Premios Fama, hoy con una nueva voz que escuchamos diariamente en Des Tardes, que es Roger. Roger, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues aquí acoplándome un poquito. Te escuchas muy bien, amigo. ¿Te desvelaste anoche? Un poquito nada más. Lo que pasa es que Roger también es un DJ muy importante y muy famoso de Monterrey, Nuevo León. Y hoy nos va a estar acompañando como voz oficial de Premios Fama. Recuerden, cualquier mensaje que ustedes quieran transmitirnos, decirnos, hashtag Premios Fama. Ahí pueden opinar lo que ustedes quieran. Coméntenos a quién apoyan el día de hoy, qué integrante de Multimedios les gustaría ver bailando, cantando, qué piensan del jurado y sobre todo, qué van a hacer más al ratito porque hoy es sábado. Y además, quiero decirles que hoy no estoy sola. Quiero presentar a mi hermana, mi sangre, mi mejor amiga, que también es compañera mía en esta conducción. Es mi amiga Chica Chic. Y qué mejor que la voz oficial de Premios Fama, Rogelio Mejía, la presente. ¡Adelante, Roger! Gracias, Cass. Nuestra siguiente presentadora es bella, poqueta y sensual. Además de su buen humor que la caracteriza. Con ustedes, Gaby Ramírez. Hola, buenas tardes a todos. Es sábado y el cuerpo lo sabe, Jasmín. Estoy muy contenta. Un besito para todos los que nos están viendo en casita. No se despeguen de Multimedios porque en verdad ya falta poco para la final. Y queremos saber quién ganó, quién se va a llevar ese viaje a Cancún. Obviamente, nosotros vamos incluidas. A broncearnos. A broncearnos. A broncearnos un poquito ya que no me fui de vacaciones. No te preocupes, si no ganas el con el que nos vayamos, yo te pago el viaje. Ay, amiga, gracias. No te creas. No te creas. Ahorita no tengo dinero. El próximo año nos vamos, ya viene la despedida de Areli Telles. Claro que sí. Y nos vamos a ir a la playa. ¡Ya me vi! Esas son cosas que no se pueden decir en la televisión. Lo que sí les vamos a decir es...